Buenas hermanos Señor, te queremos agradecer por este día que nos da Señor, queremos pedirte que escuches nuestras palabras en todos nuestros países latinoamericanos Señor, toda nuestra necesidad de aprender, de conocerte Señor, de tenerte en nuestros corazones, ser un personaje que no ha tenido la oportunidad, que no han podido conocerte, que llegue poco a poco esa palabra, que llegue en sus corazones, que tú estás ahí, que tú existes, que estás ahí para nosotros, que eres nuestro salvador, nuestro sanador y que vas a ayudar a Latinoamérica a recuperar todas esas crisis que pasan, los gobiernos mal administrados, la gente que te ayuda y necesitas que tiene un corazón vacío Señor, que seas tú con nuestras oraciones y que poco a poco esos corazones vayan cambiando Señor, te pido por toda Latinoamérica, por todos nuestros hermanos de aquí en Corea, que siempre nos conduce y nos proteja Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor, amén. 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 Por lo tanto, la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Queremos dar gracias Señor por bendecirnos con este momento especial, por la vida de cada una de las personas que se encuentran en este lugar, por darnos vida y salud en abundancia, que la bendición de Dios esté en mí hoy y en cada uno de los presentes que estamos llenos del Espíritu Santo, de amor, de tu sabiduría y de tu palabra, que en cada familia haya entendimiento, comunicación y comprensión, que estemos unidos por el poder de Jesús, que tú tengas siempre el primer lugar en nuestras casas, que nos llenes de ti todos los días, Señor Jesús, te entregamos nuestras familias, que ahora y siempre dependamos de ti, somos tuyos, no nos dejes caer en tentaciones y líbranos siempre del mal, une cada familia de Latinoamérica, padres, madres, hijos, esposos, los ponemos en tus manos, ten misericordia de nosotros y permite que en nuestro hogar siempre reine la unión familiar, en el nombre de tu hijo amado Jesús, te lo pedimos con fe, amén. Gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, gracias por la oportunidad que nos han dado a todos los estudiantes latinoamericanos de venir a Corea y a estudiar, Padre Santísimo, a poder avanzar con nuestra vida, Señor, y ser buenos profesionales. Señor, mira, ahorita que vamos varios estudiantes a exámenes, danos sabiduría y entendimiento para poder responder correctamente los exámenes, y no solo para tener que, no solo para memorizar, también para poder entender todo, Padre Santísimo, en nombre de Jesús, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, antes que nada, hoy nos presentamos con humildad ante ti, confiamos que nuestra oración será escuchada, pues tú eres el camino, tú eres la verdad, y tú eres nuestra luz. Dios, discúlpanos, perdónanos por todos los malos pensamientos, por ser negativos, por todos nuestros pecados. Cuando usted nos da miles de razones para sonreír, gracias por el milagro de despertar cada mañana, y gracias por la dicha de poder apreciar tu creación, y ante todo, gracias porque aunque en nuestras vidas hayan algunos días grises, Dios, usted nos da el valor, la voluntad y la fuerza para ponernos de pie y seguir adelante día a día. Recuérdanos también, Padre, que sin importar la situación, después de cada tormenta vendrá una maravillosa calma que viene de tu presencia. Te pedimos con mucho amor que nos sigas acompañando por el pasaje de cada día. Ayúdanos a caminar sin duda, y caminar en la confianza de tu presencia, que tú seas quien nos recuerde que tus planes son mejores que los nuestros, y que cada cosa que sucede hoy es parte de tu plan. Amado Padre, sabemos que detrás de lo que hoy parece una prueba, se esconde una gran bendición. Por eso confiamos que tú serás nuestra roca y nuestro refugio. Señor, si en algún momento perdamos la fe, susúrranos palabras de tu Santo Espíritu, que nos dará fe y visión para continuar. Ayúdanos a caminar sin temor, y ayúdanos a caminar con valentía. Te pedimos que nunca nos abandones, porque cada día que pasa necesitamos más de tu presencia. En tus manos entregamos nuestras vidas, y la vida de toda nuestra familia. Te entregamos nuestras lágrimas, en especial para todos los hermanos latinoamericanos que residen aquí en Corea y toda Asia. A todas las embajadas, hermanos que viven, que vienen por trabajo, estudios, y por necesidades personales. Bendice a cada uno de ellos, y danos la oportunidad de poder evangelizar a quienes todavía no te conocen, y no saben tu palabra. Pon en nuestro camino a todas tus ovejas perdidas, para que vuelvan ante ti. En ti ponemos toda nuestra confianza, y confiamos en tu poder. Nosotros te amamos, porque usted, Dios, nos amó primero. Pedimos todo esto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mil gracias por su amor, y gracias a nuestro Señor Dios Padre, que siempre escucha nuestras oraciones y nos responde el mejor. Señor, especialmente queremos orar por todos los misioneros en Latinoamérica. Recuérdalos, por favor, que están tratando de propagar solo el Evangelio de Dios en una tierra remota y desconocida, con diferentes culturas y entornos, dejando a sus padres, hermanos y amigos, y varias comodidades de su propio país. Y acompáñalos con ellos día tras día, para que su devoción y su amor produzcan muchos frutos en el campo de la misión, y obtengan frutos de la salvación, guiando a las almas perdidas del Señor, para que las devuelvan a Dios. La Biblia dice que el diablo, siempre como un león crujiente, anda buscando a quien devorar. Así que mientras los misioneros sirven el pueblo del Señor allí, protégelo la seguridad, por favor, contra accidentes terroristas y cuida la salud de su familia y su iglesia. Señor, por favor, ayúdelos a orar y mantenerse despiertos siempre, para que no caigan en tentación, y también fortalécelo a detener los varios ataques de Satanás, y a superarlos bien, el choque cultural, el estrés y las barreras del idioma. Y llénalos de tu amor, para no sentirse soledad, con pequeños cursos y alegría en su vida diaria, y no carecer para propagar el amor de Dios, siempre llenando del Espíritu Santo, y sirven con la humildad a la gente alrededor. Y Señor, también bendícelos y búngelos a los pastores, misioneros, iglesias, e iglesias en Latinoamérica. Por favor, que sea a crecer las iglesias a las que sirven ellos, y mándeselos muchos compañeros de obreros fieles, y ayúdelos, por favor, para entrenar a muchos discípulos. También te oramos por ser las iglesias para propagar el evangelio, y consolar a los pobres y enfermos, para que se cumplan la verdadera justicia y el amor de Dios en esa tierra. Y dáselos, por favor, el gran poder, nueva fuerza y sabiduría, para que puedan vencer el poder de la muerte, y las obras de Satanás sean destruidas a través de sus oraciones. Y por último, Señor, te pedimos que ellos sean prosperados en todas las cosas, así como prosperan su alma. Toda esta palabra te rogamos en el nombre de nuestro Señor es Cristo, que quiere propagarse el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Amén. 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 años atrás, Señor, tú pusiste el ADN en tu iglesia para que se predique tu palabra en español, para que desde aquí en este púlpito, Señor, se proclamen las maravillas de Dios hasta lo último de la tierra. Oh, bendito seas, Padre, bendito Hijo Jesús, bendito Espíritu Santo, por traernos a este país, Señor, a conocer tu palabra y tu evangelio en español, oh, Dios. Oh, Señor, bendigo a todos los que están aquí presentes, para que sean llenos de tu Espíritu Santo. Pon el fuego de tu amor, Señor, en sus corazones. Pon el fuego de tu amor en sus labios, Señor. Pon el fuego de tu amor en sus mentes, Señor, para que ellos, Señor, sean usados para ti, para llevar, Señor, tu palabra y tener comunión, Señor, con otros y contigo, Señor, en todo lugar. Usan, Señor, sus lenguas, la forma de comunicarse, Señor, en coreano, español o cualquier idioma, Señor, para poder alcanzar más almas perdidas para este ministerio, para esta iglesia. Oh, Señor, bendice, Señor, este domingo y bendice todos los domingos que estaremos aquí presentes, Señor, anunciando el evangelio y predicando en español, Señor, tu palabra, profetizando y dando visión, Señor, a los jóvenes, soñando sueños, Señor, para este año 2019 y para el futuro de esta iglesia, Señor, para las generaciones venideras, por nuestros hijos, Señor, y por nuestros ancianos, por nuestros nietos que vendrán en el futuro, por las generaciones, Señor, de predicadores, misioneros, evangelistas que saldrán, Señor, de este país, de este ministerio hispano, a las naciones. Pedimos por los latinos que están en Japón, por los latinos que están, Señor, en China, por los latinos que están en Singapur, por los latinos que están en Indonesia, por los latinos que están, Señor, en Filipinas, por los latinos que están en Malasia, por los latinos, Señor, que están en Australia, por los latinos que están cerca de este país de Corea. Allí queremos llevar, Señor, el evangelio en español. Allí queremos alcanzar las almas perdidas. Usa, Señor, este ministerio y haz que nazca, Señor, en esta hora, Señor, por el poder y la llenura del Espíritu Santo. Ahora una nueva visión y un nuevo año para nuestro ministerio hispano, la iglesia hispana misionera de Corea. ¡Oh, aleluya, Padre Santo! Ahora la gracia del Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión guía del Espíritu Santo estén sobre cada uno de los hermanos y hermanas en Cristo que ahora en adelante son llenos de tu Espíritu Santo y proclamarán, Señor, en cada uno de su lengua las maravillas de Dios desde ahora y para siempre. Amén.